...canso y vamos a platicar aquí con el diputado, será Francisco Martínez Neri. ¿Más obras para San Jacinto, diputado? Sí, sí, todo lo que se pueda para San Jacinto, para nuestro distrito y desde luego para otros lugares en donde podemos incidir. Siempre es una tarea interesante el estar promoviendo, el estar empujando, recibiendo a los presidentes municipales. A veces se puede, a veces no, me apena mucho cuando no se puede, pero no queda por mí. Sí, son cosas que a veces no se pueden lograr con cuestiones presupuestales nacionales. De acuerdo a la gestoría que ha venido haciendo en estos dos primeros años como diputado federal, ¿de cuántas obras estamos hablando aquí en el estado de Oaxaca? No tengo idea numérica en este momento, pero ha sido una constante desde luego en la ciudad de Oaxaca, en el distrito que abarca Jojo, Jalpan, San Jacinto. Milpa, la ciudad de Oaxaca, decía. Y en algunas otras partes y también hemos podido canalizar recursos hacia otros estados. La Universidad del Estado de México, a la Universidad de Zacatecas. En fin, hemos tratado, al Estado de México desde luego, en el Zabalcoyotl. Hemos tratado de empujar todo lo que sea posible. Hemos encontrado puertas abiertas, también hay que decirlo, de la Federación. El secretario de Hacienda ha sido bastante perceptivo, el subsecretario de Egresos también. Y entonces todo lo que podemos listar y presentarlo y que se ejecute y se presupueste, pues ha podido llegar a buen éxito. Bueno, pues platicando de un tema también importante para la vida política y social de nuestro país. Este día se está iniciando oficialmente el proceso electoral 2017-2018. Hoy se está entregando el paquete económico allá al Congreso Federal. ¿Por qué no nos platica cómo ve este inicio del proceso electoral? Bueno, el proceso electoral que se inicia a partir del día de hoy es quizá uno de los más importantes de los últimos 50 años o más en el país. Se van a renovar desde el Ejecutivo hasta presidencias municipales en muchos lugares, Oaxaca por ejemplo. Y entonces, particularmente en nuestro Estado viviremos con intensidad este proceso. Yo creo que va a haber cambios muy importantes. Se siente que la sociedad está empujando hacia cambios importantes. Y yo la verdad lo celebro porque es precisamente la acción de la gente la que hace los cambios en las instituciones y en las formas de gobierno. Yo la verdad deseo que haya un cambio de régimen. Ojalá así lo sea. A últimas fechas ya se perfilan los grupos políticos partidarios que habrán de enfrentar esta elección. Está muy pareja. Por un lado el PRI, por otro lado Morena, por otro lado una coalición que se ha armado entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La verdad va a estar muy parejo todo. Pero, desde luego, la gente va a confiar en quien le tenga al frente de las mejores su participación. Comentaba usted, respecto de la participación ciudadana, el ejemplo más cercano y más claro es lo que acaba de suceder con la echada abajo del llamado fiscal carnal. Sabemos que más de 300 organizaciones estuvieron manifestándose en contra de que en el Congreso se aprobara ese paso automático de procuradora fiscal. Sí, efectivamente. Yo creo que en estos tiempos estamos viendo una acción muy fuerte de la sociedad civil a través de organizaciones. Y, desde luego, en el caso concreto de nosotros como PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano, hicimos eco de ese esfuerzo, de esa necesidad. Y junto con la sociedad civil pudimos hacer ese cambio, que de hecho se va a concretar en los siguientes días como parte del proceso legislativo. Y ya eliminar ese pase automático de un fiscal que no le iba a hacer nada bien a México. Vienen nueve años en que estará vigente un fiscal y seguramente un fiscal con otra visión distinta como la iba a tener este hombre, que seguro iba a solapar las corruptelas del aparato oficial. Un nuevo fiscal que vendrá seguro que hará un papel decoroso y le dará certidumbre a la sociedad mexicana. Usted comentaba respecto de la importancia de este proceso electoral que inició oficialmente este día. ¿En qué situación se encuentran los partidos políticos ante este reto que los ciudadanos tendremos que enfrentar desde ahorita hasta el día de la votación? Hay un común denominador. Yo creo que el problema de los partidos políticos es el descrédito en el que están. Pero bueno, finalmente no hay otra forma de transitar hacia la vida democrática, por lo menos hasta ahora. Las candidaturas independientes están todavía en nacimiento, en surgimiento. Nada asegura que por ahí puede estar el camino. Entonces, el único camino cierto es en este momento, cuando menos, el de los partidos políticos. Pero aún con esas debilidades que tienen, si hay ofertas adecuadas, si hay hombres y mujeres también adecuados, dignos, con compromiso, que puedan asumir esta posibilidad de transformar al país, pues yo creo que la gente va a estar con quien haga la mejor oferta. Y desde luego, las personas que también reciban la confianza de la gente, porque esto es fundamental. No es cosa nada más de hacer ofertas, porque se puede ofrecer el cielo, la luna y las estrellas. No, tiene que ser cosas reales que se puedan hacer y sobre todo gente de la confianza de los demás que pueda hacer valer esta posibilidad de cambio. Una de las últimas, múltiples encuestas que se hacen en estos últimos días señala que los personajes o las personas menos confiables en México son los líderes sindicales y los diputados. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo creo que está bien ganado eso. El sindicalismo durante mucho tiempo fue considerado como un bastión importante de la clase trabajadora por la defensa de sus derechos, pero posteriormente se fue corrompiendo y no dudo desde luego que hay sindicatos honestos, pero también muchos han caído en las garras de los patrones y dan la espalda a los trabajadores que dicen defender. Y en el caso de los políticos, pues lo mismo. En el caso de los diputados tienen un demérito terrible. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen compromiso con su gente. No los ves trabajando por ellos, no los ves gestionándoles obra, no los ves proponiendo iniciativas, no los ves debatiendo y entonces se convierten en parásitos sociales. Entonces por eso es que la gente no los quiere. ¿Qué opina del logro que hicieron en el Congreso jalisciense respecto de esta propuesta del joven Kumamoto de que sin voto no hay dinero? Sí, me parece que por ahí debe irse. Es un exceso el dinero que se entrega a los partidos políticos. Tiene que disminuirse notablemente. Claro, también hay que resolver el problema de cómo llegan los dineros, ¿no? Porque es un problema, no es nada más plantear que se disminuya. Bueno, y luego el partido en el poder, por ejemplo, que usa los recursos, no precisamente los que vienen del INE, sino los recursos de la población, entonces se genera una desventaja. Yo creo que hay que disminuir esos recursos, sí, pero también hay que vigilar que no se usen los recursos públicos que administra cada gobierno para canalizarlos hacia sus candidatos. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, pero por ahí van las cosas. Hay que disminuir el dinero público para los partidos. Diputado, el caso de su partido en Oaxaca, ¿cómo enfrenta este proceso en que ya estamos adentro? Pues con graves problemas, con graves problemas de división. Sin embargo, yo espero que haya raciocinio, que yo les diría a los dirigentes que se pongan la camiseta del partido, que le sirvan a la gente. Es muy bonito caminar por las calles y que la gente reconozca el trabajo de los demás. Lo mismo quienes hacen trabajo político, quienes hacen trabajo social. La gente respeta a quienes se dan a respetar. Yo les diría a los compañeros que le pongan empeño, que dignifiquen el partido. Son momentos importantes para coadyuvar en la transformación del país. Y los dirigentes políticos, por supuesto, que tienen una gran responsabilidad en ello. En el caso del PRD, hablando particularmente, ¿continúa el éxodo de militantes hacia otros partidos, en particular? Sí, eso se da mucho en los procesos políticos. Y yo diría que aquí hay dos cosas que hay que ver. Quienes se van porque requieren acomodo. Quienes se van no por una vocación, sino porque sienten que ya el barco en el que están, y en el que les dio todo, pero ya no está en posibilidad de dárselo ahora. Y entonces van a otro barco, donde piensan que van a recibir todo también. O aquellos que tienen definitivamente una postura política muy definida y analizan esa postura y dicen, bueno, pues no coincido con esto y me voy con la otra. Hay de los dos. En el PRD me parece que, creo que lo que habría que hacer es defender sus posturas políticas, fortalecerlo. Me parece que es un partido de izquierda que puede hacer mucho por el país. Y bueno, yo estoy allí trabajando por fortalecerlo, con acciones, con trabajo fundamentalmente. ¿Qué tan válida es el frente que acaban de registrar ante el INE entre dos partidos que mucha parte de la población habla de que son como el agua y el aceite, en el caso del puerto del PAN con el perro de...? Yo creo que esa parte es una exageración política. Y más bien arma también de defensa o de ataque. Yo creo que en diversos países se han dado ejemplos importantes de transiciones en donde hay unidad en partidos que ordinariamente no tienen una misma línea política. Me refiero a quienes tienen políticas de izquierda y quienes tienen políticas de centro o inclusive de derecha. Ahí aparece que hay que configurar un nuevo régimen de país. Y hay que hacer todos los esfuerzos. No me parece mal que se platique en este sentido, que se avance en este sentido, que se establezca un nuevo régimen, que se creen y fortalezcan las instituciones y posteriormente que cada quien tome su camino. Si esto es viable, pues habría que intentarlo. Porque tampoco me parece que haya la verdad absoluta en quienes solamente tienen una sola forma de pensar. Yo digo que hay que ensayar formas y a lo mejor esta puede ser venturosa para el país. ¿Estamos en momento de ideologizar? No, yo creo que las ideologías están ahí. Me parece que lo que hay que hacer es estratégico en el manejo de las cosas. Se pueden coincidir entre personas, entre grupos, entre posiciones, en torno a un solo proyecto. Y eso me parece que puede servir en el país. Y después de coincidir en ese proyecto, bueno, terminar esas relaciones para cada quien caminar por su lado. Yo creo que el país sí necesita una reestructuración profunda en la que debiera haber la mejor voluntad de todos los mexicanos. Diputado, pues aquí en Oaxaca ya se rumora, se platica en los pasillos de los institutos políticos, del Congreso, en la misma calle. ¿A dónde va a ir Francisco Martínez Neri? Ya lo están proponiendo como candidato al Senado. Otros que se van a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Y también hay quienes dicen que debería usted competir para ser gobernador, aunque los tiempos no están todavía para eso. Pero en el caso del Senado, el caso de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, ¿qué opinión tiene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, la vida política da muchas vueltas. Yo no sé qué vaya a ocurrir en el corto plazo. Yo estoy preparado para regresar a mi actividad normal, regresar a la universidad, a seguir con mi trabajo. Es decir, no pertenezco a esa clase política que está preocupada permanentemente por ver para dónde brinca, porque no tiene otra cosa que hacer. Y estoy tranquilo, terminaré en 2018 mis actividades, si es que no hay otra situación que se atraviese en términos de participación. No me preocupa mucho eso. Y creo que me ha dado un buen resultado. En las dos ocasiones que he participado, primero como diputado local y luego como diputado federal, no estuve en la lógica de andar ahí empujando a otros, dando de codazos a otros para poder pasar, sino que recibí invitaciones para participar. Primero como diputado local, luego como diputado federal, y antes como rector también. Me visitaron, me dijeron, bueno, tú puedes participar. Y en todos estos casos he dado mi anuencia. No sé qué vaya a pasar. Si hay una invitación para participar y acomoda a mis aspiraciones, desde luego que voy a valorar. En este caso de suceder así, ¿estaría interrumpiendo este periodo de diputado federal, cosa que no había hecho en los dos casos anteriores como diputado local y como doctor de la universidad? Sí, efectivamente. Y no me gusta esa situación. No veo bien a quienes andan brincando de un lado a otro. No me gusta. Y desde luego que en esa tesitura, pues yo preferiría terminar mi gestión. ¿Y qué opinan los militantes del PRD? Si hay quien tenga la fuerza moral, un respaldo social como para enargolar las próximas candidaturas. Yo creo que lo que tiene que hacer el partido es buscar en la ciudadanía respaldos. La verdad va a ser un gran error si otra vez, como ha ocurrido en diversas ocasiones, pues se propone ahí al hermano, a la hermana, al pariente, al amigo, etc. Yo creo que lo que tiene que buscarse es en la sociedad civil gente que abandere los principios de la izquierda a partir de un nuevo PRD. Diputado, ¿cómo ve el gobierno de Alejandro Morales a diez meses de que tomó el poder y que ayer, bueno, pues magnificó la visita de Enrique Peña Nieto? Bueno, es un gobierno que todavía no encuentra el camino. Veo que la población se está desencantando. Se habló de un milagro oaxaqueño. Yo creo que fue un exceso hablar de un milagro oaxaqueño. En este estado con tantas carencias no se puede hablar de un milagro. Esto es cambiar las cosas por milagro. No son actos de mar, que es trabajo. Y en ese sentido, pues me parece que no encuentra el camino, no se le ve en el plan estatal de desarrollo cosas trascendentes, importantes, de las cuales uno se enamore o que el propio gobernador enamore a la población. Más bien parece un gobierno más. Un gobierno más que no está ofreciendo cosas importantes, trascendentes para cambios fundamentales en el estado. ¿Y la visita del presidente de la República? Pues muy desafortunada. Yo creo que Peña Nieto tiene poca autoridad moral para ir a los estados. Realmente no se le recibe bien. Ayer escuchaba un video muy repetido a una señora que hablaba muy airadamente por la visita del presidente. Dice, pues lo único que nos trae es problemas. Y por otra parte también excesos. Y hay que decirlo. Hay excesos que en lo personal a mí no me gustan. Bien puede venir el presidente. Finalmente la gente va a opinar acerca de, bueno, pues a qué viene, ¿no? Pero recibirlo a cuetones no me parece que sea lo necesariamente adecuado. Yo creo que hay otras formas de lucha que siempre hay que innovar. Hay que pensar en cómo protestar y no precisamente a través de métodos que no necesariamente son buenos. ¿Qué mensaje le envían los oaxaqueños dentro de su trabajo diputado y también dentro de sus aspiraciones? Bueno, yo diría que la población a la hora que se organiza, a la hora que crea órganos de representación popular, social, pueden hacer muchas cosas. Lo vimos con el caso del fiscal que se pretende imponer. Las organizaciones empujaron fuertemente, fuertemente. La población empezó a opinar, las redes sociales empezaron a opinar. Nosotros como partidos políticos, como dictados particularmente, empujamos también. ¿Y qué resultó de todo esto? Cayó el fiscal. Yo creo que si la sociedad se organiza, si establece estos vínculos, es una sociedad que nadie la para. Nadie la va a parar. Y entonces el progreso podría ser mucho más rápido. Entonces yo les diría a mis paisanos, a los mexicanos en lo general, a quienes vean esta nota, que busquen la organización y busquen la participación. Yo digo que el pueblo tiene los gobiernos que merece si no participan. Y por eso precisamente hemos tenido malos gobiernos. Porque simplemente vamos y votamos. O votamos porque nos dieron una despensa. O no cobramos conciencia de la necesidad de que nuestra participación es fundamental. Entonces yo digo a la gente, hay que entrarle a la actividad política en el sentido participativo. Y el participativo quiere decir lo mismo, votar que ser votado. Entonces la invitación es para ello. ¿Hay posibilidades de que cambie este país? Sí, claro, claro que sí. Yo creo que hay más gente buena que gente mala, como se dice siempre. Y creo que hay posibilidades de cambio en función de que también la gente buena, la gente que tiene deseos de cambio profundo, pues se organice y participe. Le agradecemos, diputado. Sí, gracias, gracias. Bueno, amigos de Barra Informativa, acaban ustedes de escuchar las palabras del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, el contador Francisco Martín Ineri.